La bicicleta es un transporte que permite mantener la distancia de seguridad. Desde el Ministerio de Transición Ecológica quieren implementarlo como un medio seguro en este aislamiento. Algo que ya se hacía en otras ciudades del mundo donde se han mantenido los servicios de bicicletas municipales y han creado carriles bici provisionales. Janet ha optado por la bicicleta desde que empezó el estado de alarma para evitar el transporte colectivo. Porque con el tema de los autobusos de verdad no quiero estar allí. Barcelona, Valencia o Zaragoza han cerrado sus servicios de bicicleta pública. También Madrid que lo reabrirá el miércoles. Las administraciones locales y estatales han tardado en reaccionar a esta idea de la bicicleta como medio de transporte. Cerrando los servicios de bicicleta pública. Frente a esta situación se ha creado la campaña Bicis contra el virus en varias ciudades. Con el objetivo de prestar bicicletas urbanas a aquellas personas que tienen que ir a trabajar durante el estado de alarma. Pero se han planteado muchas dudas por ver la bicicleta como un elemento de ocio y no como un transporte. Los primeros días sí es verdad que fui en moto en vez de en bici porque no tenía muy claro si podía ir en bici. Esta es la bicicleta que Jenice ha dejado aparcada en estos días. Porque cuando nos para una gente en ese momento es, aunque la ley nos lo permita, nos estamos enfrentando a la autoridad. Aún así, los habituales animan a ver la bici como un transporte. Ahora... La tranquilidad que hay para circular en bicicleta ya que no hay tantos coches. Pero no tengo ningún problema con la policía ni guardia urbana. Como medio de transporte más efectivo y saludable para garantizar la movilidad y efectividad del distanciamiento interpersonal. Y mantenerlo cuando el confinamiento pase.